Y no se me quitan estas ganas malditas de tomar Y eché al rey en la hielera, en la recta que de cerveza Le bajé música al iPhone y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando, pienso, pienso, pienso en tu cariño La verdad que me hace falta, estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado, me consentías como niño Ay, qué vida tan fe en este corazón tan lindo, mamacita Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado o del 6 ya me has bloqueado Pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme Nomás pensando en ti Si no estuvieras tan chula, te olvidaba Compa, regrese la misma, pásame otra de tecate Tráigase otro 24 porque pienso emborracharme Tómale, tómale, tómale compadre Y no se me quitan Estas ganas benditas de abrazarte Si sufro es porque te quiero De todo ser, si tengo celos No sé qué chingos me diste Pero olvidarte no puedo Papatra 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 Gracias por ver el video.